¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este subcanal. Aquí se habla hidromático. Quien les habla para los que no me conocen, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas, con más de 40 años de experiencia, tanto en la venta de respuesta como en la mecánica. En esta oportunidad vamos a estar hablando de preguntas y respuestas. Capítulo 14. Antes de empezar con esta serie de preguntas, me gustaría pedirte que te suscribas en este tu canal. Es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio. Al finalizar el video, si te gustó, la información, déjalo un like. No cuesta nada. Empezamos por aquí. Tenemos a Giovanni. Pregunta. Buen día, amigo. Tengo una WeStar, año 96, y justo el día de ayer perdió como fuerza en la caja y enseguida comenzó a derramarse el líquido de la transmisión hasta vaciarse. Me comentan que es probable que sea la turbina y el yugo. Eso es verdad. Ahora, si la transmisión automática viene corriendo normal y de repente te bota todo el aceite por el respiradero, lo más probable es que tengas el filtro tapado. ¿Por qué el filtro tapado? Porque el filtro se tapa, no permite que circule el aceite en la transmisión automática, todo el aceite lo acumula abajo y ella busca por dónde salir. ¿Y por dónde va a salir? Por el respiradero. Y te bota casi todo el aceite por el respiradero. Esa es una de las fallas. Puede ser la turbina. También puede ser la turbina. Pero yo me inclinaría primero por cambiar el filtro. Hacerle un mantenimiento primero antes de seguir adelante y no tener que bajar la caja y que el problema sea el filtro. Sino lo principal, lo número uno, sacar el cárter y cambiar el filtro. Tenemos por aquí a Mateo. Saludos y bendiciones, mi amigo. Yo estoy teniendo un problema con una For Explorer 2006. El problema es que cuando meto el cambio, suena feo abajo. Si pongo la D o pongo la R. Él pone la R o la D y en cualquiera de las velocidades le suena un golpe. Lo primero que hay que revisar ahí son los soportes. Al meter la velocidad, con la presión que tiene la caja, si tienes un soporte dañado, lo primero que hace es levantarse el motor y te da un golpe. Trac. Trac. Esto es una de las causas. La otra causa, las crucetas. Si tienes las crucetas con desgaste, también te suena. Trac. Trac. Si es 4x4 el vehículo, hay que revisar tanto el cardán delantero, como el cardán trasero, como la transmisión atrás. Aquí. Si esta parte de aquí tiene desgaste, cuando mete la velocidad, trac. 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 Te da ese golpe. ¿Cómo lo puedes revisar? Levanta un caucho. Al levantar un caucho con el otro bajo, le da vuelta al caucho. Si te da vuelta demasiado, tiene desgaste aquí adentro. Y ese golpe, te lo va a dar cuando le meten la velocidad. Porque hace trac. Trac. Porque pela. No te lo hace. No te aplica como debería de aplicarlo. También te la velocidad, el trac y tú sientes que agarró. No, sino que te da ese golpe. Esa puede ser otra de las causas. Si es 4x4, hay que revisar también el trac, la cadena, los engranajes adentro. Si usa engranaje y no usa cadena. Hay que revisar todo eso. Son síntomas de un vehículo que te puede sonar cuando le pones la D y la P. Otra cosa que también puede ser falta de entonación. Si está muy acelerado el vehículo y le metes la velocidad a la R o la D, te va a dar también ese golpe duro cuando le metes la velocidad. Hay que meterle el escane en ese, si es eso, meterle el escane y determinar si es el TPS o alguno de los sensores del motor arriba que está dañado. Tenemos por aquí a Colón o Sur. Muy buenas. Mi caja tiene golpes solo en marcha de 20 o 40. O sea, cuando llega a 20, a 40 kilómetros en alta, desaparece. Cuando pasa de 40 kilómetros por hora, el ruido desaparece. Tiene un ruido, un silbido, cuando la transmisión automática llega a 20, a 40 kilómetros por hora. Y después de los 20, a 40 kilómetros por hora, se elimina el ruido. El típico ruido de un planetario. El planetario, cuando está dañado, suena a una velocidad determinada y después se le quita. Pasa la velocidad y no te suena más, porque ya deja de trabajar en esa velocidad. Y entonces empieza a trabajar otras piezas de la caja. Y cuando vuelve a esa velocidad otra vez, te vuelve a sonar otra vez, hasta que se para. Ese es el típico ruido del planetario. Ahí, ¿qué hay que hacer? Bajar la transmisión automática, revisar el planetario y cambiarlo. Tenemos por aquí a Osvaldo. Hola, buenas. Sabes que tengo un problema con mi DS3. Me imagino que es un Mazda 3. Caja automática, cuando poco, el auto en D o en R, suena como un silbido. Mientras más acelera, hasta llegar a los 45, 50 kilómetros por hora. Se le va el sonido en alta velocidad. No suena, pero al volver a bajar, esta velocidad vuelve a sonar. Aún no encuentro alguien que me dé una respuesta concreta. Igual, está sonando de 45, acelera hasta llegar a 45, 50 kilómetros por hora. Este vehículo, le pones la D, lo aceleras hasta 45, 50 kilómetros por hora y suena. Después se le quita. Típico ruido del planetario, porque después se le quita. Si el ruido permanece y no se le quita, pudieran ser las rolineras de las ruedas. Los engranajes que lleva ahí. Pero en este caso, como se le quita después de 40, 50 kilómetros por hora, es cuando ya pasa a otra velocidad y deja de funcionar ese planetario. Por eso es el planetario igualmente que está dañado. Ahí hay que bajarla para cambiarle ese planetario. Y tenemos por aquí también a Dylan. Buenas noches, maestro. Tengo una transmisión 4L65 y solo cambia de primera a segunda. Ya no pasa de ahí. Alguna recomendación. No patina ni tampoco se neutraliza. Simplemente hace el primer cambio. Cuando esa transmisión hace el primer cambio, ella lleva en el cuerpo de válvula una plancha. Una plancha donde van las pichas. Esas pichas seguramente están trancadas. Hay una que está trancada, tiene el hueco muy grande y se tranca. Y no permite que pase el aceite. Esa es una de las principales fallas de la 4L65. Hay que sacar el cuerpo de válvula y revisar esa plancha. Revisar las pichas. La otra falla que pudiera hacer el gobernador. Hay que revisarlo también de la 4L65. Revisar el gobernador. Revisar el cuerpo de válvula. La guaya no creo que sea. Que sea porque si es la guaya te lo hiciera la falla en todas las velocidades. Entonces el problema está ahí en el cuerpo de válvula, en la plancha o el gobernador. No hay otra. Espero te haya servido de algo este video, amigo. No dudes en suscribirte. Déjame un like si llegaste hasta aquí. Si te gustó el video. Y sin más que decirte. Hasta un próximo video. Saludos.